TRIBULACIÓN MARINA PARA MI GENTE BAILADORA QUE LINDA FLOR, QUE HERMOSA FLOR, QUE LINDA FLOR QUE HERMOSA FLOR ES ESA CHIQUILLA, ESA CHIQUILLA QUE LINDA FLOR, QUE HERMOSA FLOR, QUE LINDA FLOR QUE HERMOSA FLOR ES ESA CHIQUILLA, ESA CHIQUILLA QUE BONITOS OJOS, QUE BONITOS LABIOS, QUE BONITOS CUERPO, COMO ME ENCANTA QUE BONITOS OJOS, QUE BONITOS LABIOS, QUE BONITOS CUERPO, COMO ME ENCANTA COMO YO TE QUIERO A TI SOLITA COMO ME ENCANTA COMO ME ENCANTA QUE BONITOS OJOS, QUE BONITOS LABIOS, QUE BONITOS CUERPO, COMO ME ENCANTA COMO ME ENCANTA COMO YO TE QUIERO A TI SOLITA COMO ME ENCANTA COMO ME ENCANTA QUE NON fáb��라고 QUE HERMOSA FLOR, QUE HERMOSA FLOR QUE HERMOSA FLOR, ES ESA CHIQUILLA Esa chiquilla Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a San Marcos te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a Pau Camayo te voy a llevar